Soy Álvaro Cabrejo y soy artista. En mi trabajo apropio metodologías de la arqueología para construir un hacer pensar que aborda ideas e imaginarios del pasado. Esto porque pensar en pasado implica representarlo, reconocerlo y recrearlo. Recrear entendido como volver a crear. Es por ello que utilizo principalmente video y performance incluso llegando a proyectos transmedia. En ese sentido soy una película viva, soy un real falso y soy una fabulación indeterminada. Fabular no es en ningún modo falsar la realidad, sino dar voz a esos relatos que no tienen lugar dentro de las estructuras de conocimiento hegemónicas. Yo no busco revelar sentido, busco crear sentido.